El presidente de la Asamblea Legislativa, el PRDista Mauricio Toledo, afirmó que el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, es bienvenido en el partido para ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Toledo expresó su admiración por Monreal y afirmó que cuenta con la experiencia necesaria para ocupar el cargo. Además, el legislador criticó la estrategia política del presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador y afirmó que en ese partido existe el autoritarismo.